Explora, elige y transforma. Explora, elige y transforma. Explora, elige y transforma. La Universidad Libre porque es moderna. Me gusta la Universidad Libre porque esa nos presta un servicio académico de alta calidad. También está resaltada de gran manera en sus instalaciones. Son instalaciones diferentes a las de las otras universidades. Presta instalaciones más privadas, clases más entendidas. La Universidad Libre me gusta porque tiene un campus muy bonito, porque son muy atentos, la actividad está milimétricamente organizada. De la Uni Libre me gusta que es una universidad muy bonita, tiene mucha vegetación, también tiene una gran variedad de carreras y que nos brinda la oportunidad. De la doble titulación también es muy bueno. Las personas, el trato de las personas es como muy ameno a uno. Y no, pues muchas gracias por la oportunidad de conocer la universidad. Me parece excelente el festival que programó la Universidad Libre hoy porque muestra muchos programos académicos y muestra una excelente organización en toda la universidad. En este gran festival nos divertimos, aprendemos y transformamos juntos tu futuro. ¡Suscríbete al canal! Bienestar institucional es un área misional y transversal a toda nuestra comunidad unilibrista. Buscamos impactar a nuestros estudiantes, docentes, personal administrativo y nuestros egresados. Trabajamos a través de nuestras cinco áreas, cultura, deportes, salud y desarrollo humano, promoción socioeconómica y nuestro programa de permanencia y graduación estudiantil con calidad. El área de salud y desarrollo humano tiene como propósito la atención humanizada y centrada en las necesidades de todos nuestros usuarios, buscando el mantenimiento de la salud física, mental y emocional de toda la comunidad unilibrista, generando espacios que promueven el autocuidado, los estilos de vida saludables y el crecimiento personal y profesional, a través de la implementación de los siguientes programas y servicios. Consulta médica, consulta de enfermería, consulta de psicología, atención en planificación familiar, atención en primeros auxilios, programas de promoción y prevención, zona cardiosegura, servicios de área protegida, programas de formación para padres y capacitaciones en temas de desarrollo humano. El área de promoción socioeconómica procura el mejoramiento de las condiciones individuales, económicas y sociales de los estamentos unilibristas. Las actividades que del área se realizan son taller para el egreso, divulgación de las actividades del bienestar, noche de la excelencia, desarrollo de las estadísticas del bienestar y apoyo logístico y protocolario de todas las actividades. El programa de permanencia con calidad, más conocido por sus siglas como el PPC, es un programa adscrito a bienestar institucional que nace en el periodo académico 2013-2022. Nuestra misión es apuntarle a la disminución de los índices de abandono estudiantil. En pocas palabras, nuestra misión y para lo que estamos acá es para que tú no abandones la universidad. Tenemos el apoyo psicológico al estudiante y su familia, ayuda en el desarrollo de habilidades de tipo académico, estrategias de mejoramiento académico, talleres de prevención o intervenciones en prevención de consumo de sustancias psicoactivas, entre muchas otras actividades. El área de deporte y recreación busca estimular el desarrollo integral de toda la comunidad de librista por medio del deporte y la actividad física. Para ello tenemos diferentes disciplinas deportivas como lo son fútbol, natación, voleibol, fútbol sala, baloncesto, rugby, por ritmo y también tenemos los espacios en el gimnasio. Aparte de ello tenemos el club de la salud que va dirigido especialmente para administrativos, docentes y egresados. En el área de cultura se busca que los procesos artísticos y culturales sean transversales a lo académico, fortaleciendo las dinámicas de una educación integral y de calidad. Para ello contamos con disciplinas en música, danza, teatro, fotografía, el taller literario de escritura y lectura creativa y el taller de expresión oral y corporal para perder el miedo a hablar en público. Además, para contribuir con el sano entretenimiento y el buen uso del tiempo libre, contamos con actividades de cine, poesía, terturas culturales, estándar comedy, entre muchas otras actividades. Nos invitamos a que hagan parte activa de todos los programas que tenemos para ustedes desde el Bienestar Institucional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué pena! Les damos la bienvenida a nuestra Feria Virtual de Crédito y Financiación de la Universidad Libre de Pereira. Mi nombre es Eliana Rodríguez, hago parte del Departamento de Mercadeo de la seccional. Les cuento la metodología de la feria. Vamos del 6 al 21 de julio, de lunes a viernes, de 6 y media a 7 y media de la noche. Todos los días vamos a tener una entidad financiera diferente. El día de hoy nos acompaña el Banco BBVA. Nos van a contar todos los beneficios y los productos específicamente para el crédito educativo que ellos nos están brindando. Entonces esperamos que sea de gran ayuda para ustedes. El día de hoy nos acompaña Lina María Hernández, quien es la gerente del Banco BBVA de la seccional Unicentro. Bienvenida Lina, muchas gracias por estar con nosotros en este espacio. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero una buena noche y una gran salud para todos los asistentes. Nuestro banco es un banco multinacional con varias experiencias y muchas, muchas acoplasmeantes de crédito para todos. En este momento tenemos uno especial para mi universidad libre, el cual es un crédito estudiantil encabezado para estudiantes que tengan su soporte económico o acudientes. Este crédito es un crédito que va desde un mes hasta 12 meses. Ustedes eligen, no hay ningún problema. Tenemos unas tasas especiales para el mismo. Les sirve el crédito para especializaciones, tecnologías, posgrado. De hecho, podemos manejarlo dependiendo del monto. Lo podemos manejarlo para libre inversión. Así que esto es una gran oportunidad para que puedan acceder al programa educativo. Nuestro crédito tiene un estudio aproximado de dos a tres días. Sus documentos son muy fáciles de obtener. En este momento estamos muy aliados a la tecnología. Por lo tanto, todo lo podemos hacer a través de mi correo y de mi celular. Por lo tanto, tratamos de llegar a todos sus hogares sin necesidad de que se desplacen. Y el estudio es totalmente en línea. Nuestro crédito va guiado a personas entre 21 años y 74 años. Por lo tanto, es muy accesible para tener de él los ingresos mínimos requeridos para su capacidad de endeudamiento. Es de 1.500.000. Igual estudiamos la manera de poderles ofrecer otras alternativas. Tenemos alternativas desde tarjetas de crédito, libre inversión. Y estas tarjetas de crédito tienen otro tipo de beneficios porque les permite a ustedes a comercios aliados hacer compras y pagos a unas tasas totalmente preferenciales. Nuestra, tenemos la IMAIS, tenemos la clásica. ¿Por qué les menciono la tarjeta de crédito? Porque es un medio rotativo que va a 36 meses porque hay veces el flujo de caja a 12 meses no les da. Entonces, me parece importante que tengan como alternativa la tarjeta. Y que tenemos la cuota de manejo a cero costo. Obviamente, revisando ciertas condiciones. Si pasas la nómina con nosotros, pues la nómina es mientras tengas el pago de nómina, siempre será cero costo. Y si no puedes pasar las seis meses, inicialmente arranca la cuota de manejo a cero. Nuestras tarjetas son de una multinacional recibidas a nivel mundial. Tenemos asistencias y lo mejor de todo es que estas tarjetas, pues, si no las puede adquirir el estudiante, ya que de pronto no tenga su soporte económico, lo puede obtener el padre y le da a su hijo una tarjeta amparada. Sin ninguna cuota de manejo, importante resaltarles. La ventaja de todo esto es que en esta era que estamos viviendo y casi siempre, digamos que todo es totalmente virtual. Todo lo hacemos a través de nuestros dispositivos, de nuestras páginas y son recibidas a nivel mundial. Así que si de pronto tenemos acudientes o personas en el exterior, son totalmente accesibles para que podamos manejar temas de giros, transferencias y demás. Por lo tanto, y lo menciono también porque sé que eso nos ocurre y todos nosotros también manejamos el tema del moneda extranjera y todo se hace a través de nuestros dispositivos. ¿Cómo se puede sacar? A todos les comento que son documentos totalmente fáciles. Si es un empleado, carta laboral y colillas de pago de los últimos tres meses. Si es un independiente, la declaración de renta y lo que lo soporte como ese declarante, su actividad principal. O sea, si soy rentista de capital, los extractos bancarios y lo que me soporte como la actividad. Sobre todo esto lo podemos manejar a través del correo electrónico y mi WhatsApp. Y todo lo podemos estudiar de manera virtual ya para formalizar. Ahí sí necesitaríamos unas firmas, pero de todo esto es totalmente avalado en lo tecnológico y de una manera totalmente rápida de adquirir. Tenemos para unos tiempos de respuesta, como les mencionaba ahora, entre tres y cuatro días. O podemos trabajarlo a través de otros asesores que se pueden acercar. Ustedes me cuentan y lo canalizamos a través de Liana, de la universidad. Y todo realmente conmigo es bastante fácil. Realmente eso es nuestro crédito. Decirles que tenemos todas las opciones, que no solo está el crédito educativo, porque se va a 12 meses, pero tenemos como tal el aval de poderles ofrecer cualquier alternativa. Lo importante es que se puedan vincular a la universidad y puedan tener el acceso para que todos ustedes puedan estudiar sin ningún problema. Y que no sea el tema de la financiación, el tema o el tropiezo para hacer en realidad este sueño. No sé si tienen algunas dudas. Quedo pues muy atenta. Es una información bastante fácil de acceder. Me cuentan cualquier cosa. Listo, Lina, muchísimas gracias. Si quieres nos regalas por favor los datos de contacto. Sí, claro que sí. ¿A comunicar o a...? Sí, claro que sí. Me pueden ubicar bajo mi correo lina.hernandez.com Estoy realmente en la oficina Unicentro, pero pues en este momento la invitación es a que todo nos lo hagamos de manera digital. Y solo en fuerza mayor digamos que nos podemos ver, pero todo es a través digital. Mi celular es el número lina.hernandez.com Celular 317-538-7078 En ese tengo WhatsApp. Ahí en mi perfil están todos los datos. Trato de tener muy actualizados los estados. Y sobre todo invitarlos que también pueden explorar más sobre nuestra entidad BBVA.com en la página. Pero me contactan directamente que sin ningún compromiso, sin ningún problema. Estoy ahí para asesorarlos y poderles dar la mejor, la mejor información sobre el tema. Listo, Lina, muchísimas gracias. A ustedes por la invitación. La idea es esta, brindarles pues toda la información en cuanto al crédito educativo. Bueno, aquí en el chat dejé los datos de Lina para que los puedan tomar nuestros asistentes. Se pueden contactar directamente con ella o nuestra oficina de promoción y mercadeo para brindarles pues la ayuda. También les quiero compartir que en nuestra página web pueden encontrar toda la información de los descuentos y adicional la información para contactarse con el departamento de crédito y cartera de la Universidad Libre para el crédito directo con la universidad. Les voy a compartir el enlace. Gracias. 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 Y ya está. Listo. Bueno, en la página de la Universidad Libre, en el enlace, en el enlace principal, donde dice oferta académica, encontrarán una pestaña que se llama descuentos y financiación. Allí encontrarán toda la información de los descuentos a los cuales ustedes pueden acceder en la universidad. Si desean que alguno de nosotros del departamento de promoción y mercado los contactemos, pueden diligenciar el formulario de la izquierda. Allí pueden específicamente elegir el programa en el que se encuentran interesados y nosotros nos comunicaremos con ustedes directamente para brindarle toda la información. Aquí en esta pestaña se encuentra el brochure de descuentos de todos los descuentos a los que ustedes pueden acceder. Inicialmente, para los estudiantes nuevos que ingresen en este periodo, tienen un 20% de descuentos sobre el valor de la matrícula. Para los estudiantes regulares, pueden acceder a un 10% de descuento. Aquí encontrarán todo nuestro portafolio de descuentos. Como les comentaba, está el 20% de descuento para estudiantes nuevos, 20% para... Tenemos alternativas de pago y financiación a convenir para posgrados. Tenemos el 10% sobre el valor del semestre para estudiantes antiguos de pregrado. También tenemos descuentos para grupos familiares, para grupos de 3, de 4 o hasta de 5 personas. Allí están todas las condiciones que debe cumplir el grupo para poder acceder al descuento. Y también tenemos unas alianzas especiales. Están para miembros de las comunidades negras, población afrocolombiana, raizales y palenqueras. Está el 10% para miembros de la policía. Está el 10% para COOMEBA. Y el 15% para funcionarios de la rama judicial. Aquí también en la última página encontrarán los datos de nuestro departamento, de nuestra oficina de crédito y financiación. Perdón, de crédito y cartera. Está el correo y están las líneas a las que pueden llamar o escribir. Es crédito.cartera.pey.arrobaunilibre. Y están las líneas a las que ustedes pueden llamar o escribir. Y se les va a brindar toda la información del crédito directo con la universidad. Entonces, esta es la información. Es una información que también es muy importante que ustedes conozcan y a la que ustedes pueden acceder. Porque son gran variedad de descuentos en los que ustedes pueden solicitar. Y para ingresar a estudiar en este periodo. Entonces, esperamos que la información les haya servido muchísimo. Los esperamos mañana nuevamente en nuestra charla. Que sigan conectados con nuestra feria virtual de crédito y financiación. Una feliz noche para todos. Gracias.